¡Suscríbete y activa la campanita! por allá vamos a conseguir trabajar cada vez más de los pies con más trabajadores y ya que nos presentamos un hito de desplazamiento en el terreno por ahí en la zona del peligro de estar trabajando y ya se le está quedando este toro que se llama psicológico, amigos ya que ha vuelto ya en este toro para el centro del nuevo, para la generación siguiente y ya se le quedó ahí está, cuidado, 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 ahí está, cuidado ahí, además, un buen toro, pero ya está quedando quieto ¡Momento! ¡Suscríbete al aporto! ¡El aporto!